El derecho esencial, la cifra es su plazo. Apenas asumido el mando, Allende reiteró su decisión de instaurar en Chile una economía socialista que contemplaba la expropiación por parte del Estado de todas las actividades vitales para el desarrollo económico y social del país. Ya en el mes de noviembre de 1970, miles de casas habían sido ocupadas por la fuerza y más de mil predios agrícolas corrieron la misma suerte en los meses siguientes. Al cuerpo de carabineros no se le permitía actuar contra los usurpadores. Los propietarios quedaron solos y desamparados frente al abuso y al desalojo del que eran víctimas. En las primeras semanas de su mandato, Allende indultó a un grupo de extremistas condenados por los tribunales de justicia por asalto, robo y asesinatos a policías durante el gobierno de Eduardo Frei Montano. Allende los calificó como jóvenes idealistas. Uno de los indultados, más tarde, en junio de 1971, asesinaría en plena vía pública al ex vicepresidente de la República, el demócrata cristiano Edmundo Pérez Súcherich. El pifo se bajó con una metalladora ya a punto de disparar, se puso al lado a tapar y le disparó a escasos centímetros. A lo anterior, se agregó una errónea decisión económica. Allende incrementó bruscamente el gasto público, financiándolo por medio de una descontrolada sobreemisión monetaria del Banco Central. Que en ese entonces, se produjo una de las peores crisis económicas que tenga recuerdo Chile. Fue una época bastante difícil, porque junto con el director y la CIMED, muchas veces fuimos al Ministerio del Interior a reclamarnos, ¿cierto? para que nos dieran fuerza pública. Las tomas no eran solamente de la gente del interior de la fábrica, normalmente eran tomas hechas por gente del interior de las empresas.